¿A dónde vamos? Yo no tengo idea Hemos llegado a un yate hundido ¡No mames! ¡No papá! ¡Suelta! ¡Suelta papá! ¡No papá ya papá! ¡No papá! ¡No papá! ¡Me pico a mi madre! ¡Me pico! ¡Me pico! ¡Me duele cañón! ¡No mames! Así empieza la aventura del Sabadabadu con estos... ¡Si! ¡Dí! esta es la aventura de hoy ya lo hiciste en el GTA no la caes no puede estar tan difícil ves, subes, traen una jet ski si hola pelicanos no m**, me van a caer ¿cómo está la bichota? mi home yo estaba bien está bien agarrado mi templo acabos de ver un delfín aquí en frente ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Frena, frena! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Olé! ¡No mames! ¡Qué pedo con esto! ¡No mames! ¡Quinta, quinta, quinta, quinta! ¡Qué cabrón! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias, Mar! ¡Qué caro! ¡Vamos, eh! Hemos llegado a un yate hundido. Pero está inmenso, o sea, eso es la puta. ¡Qué dolor! ¡Qué loco! A ver, dale para allá, lo quiero ver del otro lado. ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo vas, Milán? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, leve, leve, leve! Estamos llegando a tierra. Después de varios kilómetros de diversión, vamos a llegar a esta playita de ahí. ¿Cómo la vas a apagar? Ok. Hay que hacer la maniobra de apagar el jet ski antes de llegar. Pero tienes que llegar con más velocidad para que la apagues y la velocidad te saque. No, muy antes. ¡Ah, de acapulqueño, güey! ¡No mames! Mira, ya se engolosinó de poder. Y ahora, para otro lado. No, Anime. Quiero hacer... ¡Grarme, sé! ¡Esperate, güey! ¡Esperate! ¡Grarme! Me dice, esa le ha hecho la vera que sí. ¡Cálleme! Estás enfermo de poder, güey. Te pegó, te pegó la caballo de Fuercitis. No, es que está increíble. Sí, venías, venías muy vuelto madres, güey. Se armó el desayuno. ¿Cómo se llama esta playa ahora? Tecolotito. Tecolotito. Un burrito, güey, tecolotito. Me lo doy. No. Si hay cucharillas y... Con una concha que lavarla bien y que no. ¡Qué buena nave, güey! ¡Qué buena nave, güey! ¡Uh! ¡Qué buena nave, güey! ¡Uh! ¡Ah! 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 Maldito Hola No papá Suelta Suelta papá Suelta Suelta papá No papá ya papá Ya no está en padeo Oh ya malió Oh ya malió Oh ya malió Mi primera chava Recuerda que el día que de la chava Yo me enamoré Oh ya malió Oh ya malió ¡Mis lentes! ¡No! ¡No! ¿Qué usted? ¡No! La paro No manches mi papá bajó a ver si encontraba mis lentes que se me cayeron en nuestra caída No los voy a encontrar nunca O sea nunca los voy a encontrar ¡No! ¡No! ¡Mi primera chava! ¡No! ¡Esto se encanta! ¡Es tu perro! ¡Ahí acá! ¿Cómo los viste? Sí está cabrón Porque además todo lo que es piedra parece lente Tú nos jalaste Por el rating No, no Tú hiciste que nos cayeron Te juro que no Ya no hagas en ti tu peso así No, ¿qué haces? ¿La puedo manejar? No, no, no ¿Qué haces? Un rato No, yo manejo No, ya Tú ya la cagaste mucho Se acabó el jetski Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz Y yo fui muy feliz aquí en Tierra Sagrada Pero hasta me sentía culpable de que no estaban mis hijos Por eso ahora traje al lugar El lugar más chido de los racers que yo he ido en mi vida Obvio, son los de Cabo Adventures El otro lugar chido son los de Vallarta Adventures O sea, el mismo El mismo Adventures Pero en diferente lugar En diferente lugar Es que ¿sabes qué? La filosofía de estos güeyes es que sí le metes al racer No, son esos racers que te rentan Que vas todo despacito y un güey adelante de ti diciéndole Aquí no se leeren, por favor, no se leen Aquí en Cabo Adventures se pone bien chido ¿Todo listo? Venga, let's rock and roll Vamos en el Albo Empatio No, 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 no No mames, estás bien loca, güey. ¡Ah, la verga! ¡Me fijan, mi madre! ¡Ay! ay ¿qué? no me quito esto no mames una abeja ¿cuándo? ¿eres a la que pica las abejas? no, no sé, nunca me ha picado una pero no era una abeja era una ovejita ¿te duele mucho? no, como 6 no mames, me dolió cañón ah, ya lo vi es una vispilla pero esta poderosa venidos al desierto muchachos muy chingón está increíble este ranch florecitas por lo tanto abejas y avispas duele muchísimo no a ver si el piquete avisa me volvió mas loca jajajajajaj si tu mabre venga rojo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes a dónde vamos? ¿A dónde va? Así no se pregunta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Yo no tengo idea. No, 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 no. Ya me perdí a hablar cetáceo. Ah, no, no, no es cetáceo, ¿verdad? No, es pinípedo. ¿Cómo? Pinípedo. ¿Pinípedo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Oye, está delicioso el agua además! ¡Está hermosa! Música Música Yo te la di Valórala Chicos para subir la luna hay que meterle sin miedo Lo vamos a desfilar en esa rampita Y le meten Hasta que están arriba pueden dejar de acelerar Pero no se vayan a quedar atorados ahí A huevos Bien Que chingón está Que me gusta este lugar que te parece fine 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 very good very good very good si yo estuvo bueno de tanta agua es momento de darle un poco a la tierra vámonos, hacia adelante, hacia adelante ¿dónde está? ¡Bien, bien! siento que me va a matar déjate ir, confía, confía ¡eso! ¡pum! no es tan nada fácil, ¿me ayudas? espérate, espérate ahí estás ¡jujú! ¡olé! ¡cierro! ¡yíjú! ¡yíjú! chido, ¿eh? está chido ¡yíjú! 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 esta es tu casa ¿ya habían montado caminito antes mis amigos? yo no ¿no? ¿se han montado caballo? sí olvídalo porque a mí me vale aquí es un poquito diferente vamos a ir pues de lado a lado ¿a qué me refiero? que vayan con el flow vayan con el ritmo en el caminito vamos a hacer pan ¡arufano! ven, ven Toto ¡arufano! ¡arufano! vamos a subirnos al caminito ¡qué chingón! ¡no más! ¡její! ¡ole! ¡ah! ¡se menea loco! ¿cómo estás, Toto? ¡está loco! ¿has visto las carreras de camellos? más rápidísimo ¡wey! corren rapidísimo estas cosas qué gigante es este animal, o sea, si vas muy arriba del suelo, ¿no? Se siente como un galope muy lento vivir caballos. ¿Verdad que se siente como el caballo? Pero cuando estás galopando. ¿Qué comen los camellos, eh? Alfalfa, granos, zanahoria, limantana y cama. Como los caballos, ¿no? Papá, tu camello se está echando pedo. Soy yo. ¿Sabes cómo se llama este camello, Mila? ¿Cómo? Benito. Este es Benito. Benito camello. Benito camello. Vamos, ahora sí están en su hábitat, en la arena. Encamelgados. Andale, ¿ya le estás dando zanahoria? ¿Te sientes super cool porque tienes como algo parecido a pelo? Oh, pues sí, eh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? Coja madre. Sí, cansa, eh. Tienes razón. Hola, rurvana. Hola, rurvana. Wow. ¿Me están diciendo buenos días? Hola, camello, bebé. ¿Qué quieres? Uy, está bien locochón. Ay, sí, ahora sí me lo vas a mover. Mira. Ay, son como unos dedos, sus labios. Ay, son bien queridos así cuando les vas a nariz. El mismo dáselo, miren. El mismo dáselo. ¿Cuánto tienen estos? Yo tengo que ser muy bien. ¿Apenas un año? ¿A quién le doy? ¿Quién le doy? Porque sí son bien celosas entre ellas. Qué cabrón, como tienen lana, ¿no? O sea, es como una lana esto. A ver, tía que ya exige. Ay, mire. Se me enchinó la piel. Órale, este güey que tienes acá atrás, Toño, ¿ve? Sí, 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 ve. Güey, tiene una cara de alguien muy cabrón. Cabrón. Mide, mide la, 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 la diferencia de esta cosa. Es que quiero que veas así la cara. Uy, pensé que iba a patear. Yo tengo mi consentido. Güey, qué gigante está. Bueno, papá, mira, mide unos 50. Gran día se armó en Cabo Adventures la tierra sagrada. ¿Fuiste feliz? Sí. Hasta piquete te llevaste. De avispa, estuvo bien feo, pero vale la pena. Paisajes tan increíbles. En los lugares donde estuvimos, vamos a tener que regresar. Ni modo, lo siento. No, la neta, papá, yo sí quiero regresar. 10 de 10. Sí, estuvo chingón. ¿Te gustó? Sí. Chau. 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 Gracias por ver el video.